oigan y les tengo otro chisme pues miren en medio de la tristeza Andréa Lagarreta pues también le están pasando cosas buenas fíjense que ahorita anda en Colombia trabajando está en Bogotá con sus hijas Mía y Nina, ya ven que ellas hacen todos los comentarios de un shampoo allá entonces yo creo que están grabando los promocionales nuevos allá entonces anda por allá Andréa Lagarreta que qué bueno que le tocó la grabación en estos días tan fuertes porque pues así ya no está tan presionada porque le iba a mostrar pregunta y pregunta entonces qué bueno que está con sus hijas trabajando fuera y pues también relajándose la cosa es que salió un comunicado que Andréa Lagarreta le ganó una demanda a TV Notas así como le escuchan, Andréa Lagarreta le ganó una demanda a TV Notas por 2.5 millones de pesos y que pues van a tener que margar a TV Notas con esta fuerte cantidad y ahorita les veo el chisme, aquí tengo la nota que salió y dice por acá el jueves 27 lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de 2 millones 500 mil pesos a la empresa Not Musa que es TV Notas luego de que perdiera un juicio por daño moral interpuesto en contra de su revista TV Notas por la actriz Andréa Lagarreta Martínez dicha cantidad ya fue inmovilizada en BBVA y estamos en espera de que sea remitida al juzgado reveló Carlos Enrique Odrio Sola Mariscal el abogado y apoderado legal de la actriz conductora de radio y televisión y empresaria el juicio fue llevado a cabo a raíz de una demanda por una nota periodística publicada en el 2019 por la revista TV Notas y en su página de internet que resultó ser falsa por lo que causó un daño con evidente violencia de género contó el litigante de Ford en Ford México la foto publicada por TV Notas una revista propiedad de Non Musa tuvo la intención de dañar y poner en riesgo la estabilidad emocional y afectiva de la familia Andréa Lagarreta Martínez esto añadió el abogado al ser analizada con perspectiva de género y de manera concatenada corroboraron que TV Notas actuó de forma ilícita y dolosa en contra de Andréa Lagarreta y expresó esto el abogado y pues es socia del gimnasio de comando estudio la fotografía alterada es tendenciosa y falsa que publicó la demandada Non Musa a través de la revista TV Notas es suficiente para tener cierto que se le causó un daño a la señora Andréa Lagarreta por abusar de su imagen y todo eso la cosa que ya no puedo leer más porque me duele la garganta es que este bueno pues Andréa Lagarreta pues ganó eso ya es una realidad y TV Notas tendrá que estar pagando en los próximos días esta cantidad de dinero 2.5 millones a la lagarreta y pues bueno pues esto porque no le parece una nota que sacaron yo creo que en cierto punto está bien cuando están sacando una nota que no es cierta o que te están difamando estoy de acuerdo que procedas legalmente porque no hacerlo pero este no se haya visto que alguien ganará una demanda últimamente y miren bien por Andréa Lagarreta que bueno entre todo lo malo pues salió esta noticia buena para ella y pues ya lo estará recibiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!